Esta es Darcy, la chica que dice, sí quiero, una vez, y otra, y otra. Casarse con Darcy. El primer marido fue Howard. ¿Has hecho alguna vez el amor bajo una zalea? Será mi marido. Luego Darcy se enamoró de Theor. Te quiero, Darcy. Theor amó a Darcy. Y se casó con Kid. Pero cuando Darcy fue invitada a la boda de Howard, todo se complicó. Tres semanas para comprarnos unos vestidos matadores. Hacemos algo fabuloso en el pelo, perder diez kilos y llegar a Santa Mármola. Si alguien de los presentes puede agregar... Yo puedo, soy la mujer perfecta para Howard. ¿Podrá Darcy decir, sí quiero, una última vez? Quiero, quiero, puede ir más deprisa. El amor es sorprendente en la comedia romántica del año. ¿Has hecho alguna vez el amor bajo una... Casarse con Darcy. Medalla de bronce en el Festival Internacional de Cine de Houston.